El idioma Ainú es un enigma, porque no puede ser asociado con certeza a ninguna familia lingüística. Especialistas afirman que los Ainús descienden de poblaciones que desde la era Homón habitaron Japón, por lo que es posible que tenga origen en lenguas neolíticas. Recientemente se publicó el manual de esta lengua. Lingüistas especializados en la amenazada lengua de los indígenas Ainú de Japón han publicado el compendio más completo hasta la fecha de su idioma. Así, el manual de la lengua Ainú, como se titula esta obra, aborda en unas 700 páginas la historia del estudio de este idioma. El Ainú es una de las denominadas lenguas aisladas, como el de euskera, de la península ibérica, o el yagán de Sudamérica, un idioma sin parentesco genético con ninguna lengua viva o muerta conocida. La lingüista Ana Bugaeba, afincada en Japón desde hace casi tres décadas, estudia las relaciones entre el japonés y el Ainú. La experta dice que el idioma Ainú posee características muy particulares, entre ellas algunos tipos de incorporación nominal muy raros. Y considera que perpetuando el estudio de una reliquia lingüística como esta, es posible contribuir a la teoría lingüística al descubrir algo particularmente nuevo, para así enriquecer nuestro conocimiento sobre el lenguaje humano. Los amigos me preguntaron las relaciones. me